Si tú supieras como estoy sufriendo, no lo sabes, yo ni siquiera tengo Aunque sea un poquito de tu amor, y yo miro como lloras por él Con la esperanza de tu vida te dé, aunque sea un poquito de tu amor Y el sol te hace sufrir, y yo miro como hacerte feliz Pero ni tú no me miras, y el sol no te causa dolor Y yo miro como poderte mi amor, pero ni tú no me miras El que te humilla, el que te ignora, el que te queda tan mal Y tú, a ese si le das tu amor El que te humilla, el que te ignora, el que te queda tan mal Y tú, a ese si le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti